Altamente recomendada para quien desee disfrutar 5 minutos de paz absoluta. Es esta área la más melódica de la suite número 3 en re para orquesta BWB-1088. Es frecuente encontrar reproducciones de esta área con independencia del resto de la suite, por el maravilloso equilibrio de esta parte de la composición. Y también no hay menor inconveniente en la que escuchemos la suite en re completa, pero detengámonos a analizar esta obra maestra que es el área. Está escrita para una pequeña orquesta formada por primeros y segundos violines, violas y violoncelos. Y también cabe señalar que para interpretar un simple cuarteto, aunque pierda tal vez un poco de esta especie de armonía añadida que domina toda la obra, también está reconocida como una de las más grandes páginas, las más serenamente bellas y perfectamente lógicas de toda la música. Ya que el genio de Bach, que tiene siempre a la polifonía, organiza un diálogo tan sutil entre los dos violines, que al primer oído apenas se advierte a no ser que observemos su interpretación a la corta distancia o leamos la partitura. ¿Pero qué más da? En el fondo lo único importante, lo único fundamental, es el entendimiento absoluto entre las voces que parecen identificarse hasta las últimas profundidades de la identificación. Sin confundirse nunca, de eso es de lo que se trata, ¿no? Las violas acompañan con un entendimiento no menos absoluto y los bajos marcan el ritmo para que pueda seguirse el decurso. Uno cuando menos de los violoncelos lo hace en piscicato, y aunque prefiero que no marque demasiado para hacer más grata la continuidad del área. Este movimiento consta de dos partes, complemento una de la otra, pero no es necesario analizar su decurso. Lo más recomendable es no analizar nada, sino dejarse conducir por la absoluta belleza y la lógica no menos absoluta de esta obra. Como en casi toda la obra de Bach, la limpieza formal, la dicción sucesiva de lo que debe ser, predomina sobre la pasión que más tarde podemos escuchar como motor principal de tantas obras románticas. Bach vive por carácter y por situación histórica en el clasicismo absoluto, aunque por las razones o sin razones que sean, suele encuadrarse en el barroco. Pero esa lógica, ese maravilloso equilibrio de las frases que se suceden unas a otras con absoluta serenidad, sin choques ni contrastes que nos llaman la atención, no impude advertir, allá en lo más íntimo, un sentimiento vivo salido de lo más hondo del espíritu, que tiene el valor de una oración. Y es que Bach, que era un hombre profundamente religioso, estimaba que la música es una forma de hablar con Dios. Tal vez sea este el último significado que podemos encontrar en el área de la Suite Henri, cuando menos encontramos en ellos la paz que sosiega el espíritu, que podemos y debemos escuchar en momentos en los que las inquietudes nos agobian. La verdad es que estos casi cinco minutos de Bach nos dejan absolutamente reconfortados. Espero que te haya gustado esta obra, y si es así, me gustaría mucho que nos dejaras tus comentarios, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos siguieras, que nos dieras like, que nos comentaras, sobre todo que nos comentaras, porque esto se llena de comentarios constantemente, y me encanta, porque eso es parte de nuestro alimento. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, y nos escuchamos la próxima.